Hola hotel, ¿cómo te va? Me da alegría mirarte, no imaginé encontrarte, te veo mucho mejor. Como es a él, no digas nada, si se te nota en la cara, la felicidad que irradias. Dice todo por ti. Cantamos todos argentinos y dice fuerte. ¿Se escucha? Digo. Hoy estaba ciego y no vi todo ese amor que tú me brindaste a mí. Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor, porque sé que me ganó tu amor. Ese que por tonto, por cobarde y lo permití, te pedí volví el dolor. Y déjame ser el que te amó. Antes de lastimarte, antes de ser cobarde, a sus brazos te mandó. Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor. Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor, porque sé que me ganó tu amor. Te pedí por tonto, por cobarde y lo permití, te pedí volví el dolor. Te pedí por tonto, por cobarde y lo permití, te pedí por tonto, por cobarde y lo permití. Y a veces, tantos errores, tantos malos sentidos. Te pedí por tonto, por cobarde y lo permití. Te pedí por tonto, por cobarde y lo permití, te pedí por tonto, por cobarde y lo permití. Por mis defectos Quiere ser libre y el de busca de pretextos Quiere que pase para darle la razón Por mis defectos Voy a llegar hasta el final de la montaña Igual que yo te amo a ti Alguien me ama Por mis defectos También merezco Por tu unidad Porque para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Hoy tengo ganas de vivir Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo siento Que habla de lo que pasó Demorabas mi cuerpo Será solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor Llevas O si no solo vuelvo A ti un poco vuelvenlo Haganlo a mí A mi casa Que había más complemento Y nada nos sobraba Y nada nos sobraba De humedad En mi cuerpo Desde el ligero sueño Hoy tengo ganas de ti Oh, no, no 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 A los amigos de Dosca